hola qué tal cómo están bienvenidos a nuestro canal el día de hoy vamos a elaborar un bonito árbol de navidad para la puerta y es súper fácil miren vamos a iniciar yo voy a utilizar esta esta hilaza que es de la marca de la abuelita pero en realidad ustedes pueden utilizar el hilo que ustedes tengan en casa sale entonces como los cuadros se repiten porque van a ser granis vamos a empezar haciendo el más pequeño vamos a ocupar blanco verde y rojo sale vamos a empezar a tejer con el hilo blanco y yo voy a utilizar un crochet de estos de bambú de 1.5 milímetros vamos a empezar haciendo un anillo mágico y vamos a tejer aquí una dos tres cadenas y después vamos a tejer dos puntos altos 1 2 y vamos a tener en total tres puntos altos tomando en cuenta que las cadenas las vamos a contar como puntos altos voy a acercar un poquito más la cámara tejemos ahora dos cadenas al aire de nuevo vamos a tejer tres puntos altos 1 2 3 nuevamente dos cadenas al aire de nuevo 1 2 2 3 de nuevo dos cadenas al aire y aquí mismo vamos a tejer tres puntos altos esta muestra ya se las estoy haciendo con esta hilaza pero el que yo tejí lo hice con hilo brisa que es un poquito más delgado listo 1 2 3 4 tenemos que tener cuatro juegos de tres puntos altos 1 2 3 4 aquí nos faltan las dos cadenas de separación y vamos a cerrar este anillo mágico vamos a jalar muy bien para que nos quede lo más cerradito que se pueda ya que quedó bien cerradito vamos a tejer o vamos a cerrar mejor dicho aquí en la tercera cadena con un punto deslizado y vamos a subir una dos tres cadenas voy a tomar una lazada voy a regresarme aquí aquí a las cadenas y voy a tejer un punto alto ahora voy a tejer los siguientes tres puntos altos que tenemos 1 2 y 3 aquí de nuevo vamos a tejer dos puntos altos 1 2 dos cadenas y aquí mismo dos puntos altos 1 2 y ahora estos tres puntos que tenemos de la vuelta anterior 1 1 2 2 3 en las cadenas nuevamente dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos dos puntos altos dos puntos altos y de nuevo un punto alto un punto alto un punto alto sobre cada punto de los que tenemos de la vuelta anterior 1 2 2 3 llegamos aquí a las cadenas nuevamente tejemos dos puntos altos dos cadenas dos cadenas y dos puntos altos y ahora los tres puntos altos de la vuelta anterior 1 1 1 2 3 y en las cadenas nos faltan aquí dos puntos altos 1 2 2 dos cadenas y cerramos en la tercera cadena 1 2 3 con un punto deslizado de este modo así nos va a quedar aquí vamos a volver a repetir subimos tres cadenas regresamos aquí tejemos un punto alto las cadenas las contamos como punto alto entonces tendríamos dos y ahora voy a tejer un punto alto sobre cada punto que tenemos de la vuelta anterior 1 2 3 4 5 6 7 y lo mismo y lo mismo así es un punto alto ahora repetimos dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos y de nuevo un punto alto sobre cada punto esta va a ser la secuencia tejemos los dos últimos puntos altos y las dos cadenas y cerramos aquí en la tercera cadena con un punto deslizado voy a cortar este color blanco recuerden que estamos haciendo el cuadro más pequeño y entonces mira nos queda de esta forma sale bueno vamos a traer ahora el color verde y lo que yo voy a hacer es engancharlo ahorita vamos a cortar estos hilitos aquí voy a pasar y voy a tejer dos cadenas una dos sale y tejo un punto alto de este modo y ahora voy a tejer un punto alto sobre cada punto de los que tenemos de la vuelta anterior entonces tejemos uno si se dan cuenta es lo mismo que ya veníamos haciendo solo que esta vez estamos tejiendo lo con el hilo verde llevo dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once aquí tejemos de nuevo dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos y repetimos los puntos altos que tenemos de la vuelta anterior uno dos dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once y así continuamos tejiendo hasta terminar la vuelta vamos a cerrar aquí con un punto deslizado en la tercera cadena y vamos a cortar ahora el hilo verde y mira nos va a quedar de esta forma aquí lo tenemos ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con el hilo rojo y lo voy a poner aquí con un punto deslizado en la tercera cadena y lo voy a meter aquí con un punto deslizado en la tercera cadena y tejemos y tejemos el punto alto y ahora vamos a ir tejiendo un punto alto por cada punto que tenemos uno dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve once doce trece catorce y quince los dos puntos altos dos cadenas y de nuevo dos puntos altos y esta va a ser la secuencia con el color rojo un punto alto un punto alto sobre cada punto y así vamos a continuar aquí tenemos el cuadro recuerden que estamos haciendo el más pequeño yo hice siete cuadros y en cada cuadro que ustedes hagan van a ir aumentando una vuelta de color blanco o el color verde en el color que ustedes quieren puede ser blanco verde o rojo yo en mi caso fui aumentando con el color blanco en el segundo cuadrito que realicé en lugar de que tuviera una dos tres vueltas en color blanco yo le puse cuatro después cinco seis siete y así sucesivamente esto va a depender de qué tamaño ustedes quieren su arbolito de navidad para armarlo vamos a poner nuestro cuadradito que esté bien derechito y lo vamos a doblar de este modo hasta voy a esconder este hilo lo vamos a doblar de este modo nuestro arbolito incluso puede ser así vamos a doblarlo después el cuadro que sigue así lo doblamos y pegamos vamos a ir pegando o cosiendo sobre los cuadros como les muestro aquí en el video así tiene que ir quedando su arbolito de navidad vamos a decorar con estos pomponcitos que son de colores son muy pequeñitos bueno en realidad son verde, blanco y rojo porque son los colores que yo tengo en el granny ustedes los van a distribuir como más les guste los pueden pegar con un poquito de silicón también podemos poner algunos cristalitos o bien decorarlo como ustedes más les guste eso es dependiendo del gusto de cada quien así que qué les parece si yo les muestro el mío así es como va a quedar nuestro arbolito ya terminado y colocado en la puerta yo lo decoré con los pompones de colores que les había mostrado y también algunos cristalitos le voy a poner una serie de pilas todo en la orilla en esto de aquí esas que venden bien económicas para encenderla y que luzca más este bonito arbolito qué tal se animan a hacerlo se teje muy rápido ustedes lo van a poder realizar cuando vean la novela cuando vean la película porque ustedes ya saben que pues este arbolito es súper fácil así que espero que les haya gustado no olviden compartir este vídeo suscribirse al canal dejarnos sus comentarios regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima y nos vemos